Y con amor y cariño Río Huancabamba tiene un gran caudal Donde se arrepienten todos al pasar Río Huancabamba tiene un gran caudal Donde se arrepienten todos al pasar Y si alguien resbala y no sabe nadar Al fondo del río se va a descansar Y si alguien resbala y no sabe nadar Al fondo del río se va a descansar Del puente Chantaco se llevó mi amor Aquí tanto quise con gran ilusión Del puente Chantaco se llevó mi amor Aquí tanto quise con gran ilusión Río Huancabamba devuelve mi amor Tú me has quitado mi única ilusión Te recuerdo siempre en esta canción Y una, una pena en mi corazón Te recuerdo siempre en esta canción Y una, una pena en mi corazón Y para seguir bailando Así, así Hermanos Carrión que canta Del puente Chantaco se llevó mi amor Aquí tanto quise con gran ilusión Del puente Chantaco se llevó mi amor Aquí tanto quise con gran ilusión Río Huancabamba devuelve mi amor Tú me has quitado mi única ilusión Te recuerdo siempre en esta canción Y una, una pena en mi corazón Te recuerdo siempre en esta canción Y una, una pena en mi corazón Te recuerdo siempre en esta canción Y una, una pena en mi corazón Te recuerdo siempre en esta canción Y una, una pena en mi corazón Te recuerdo siempre en esta canción Y una, una pena en mi corazón 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 Gracias.